Hola que tal, en este video vamos a hablar del tema de las estructuras dejaremos un poco de lado el tema de los punteros para introducir el tema de las estructuras y después más adelante retomar el tema de los punteros bien pues decimos que las estructuras son un conjunto de elementos de diferente tipo de dato cuando nosotros manejábamos un arreglo de varios elementos de tipo entero como en este caso cinco elementos de tipo entero pues decimos que todos los elementos que contiene este arreglo son de tipo entero, si yo quisiera agregar un elemento de tipo carácter pues lo que va a pasar es que este elemento de tipo carácter se va a convertir en su equivalente en entero para que todos aquí sean de tipo entero si yo más adelante agrego 5.4 pero en coma flotante entonces este elemento va a ser convertido en entero y solamente me voy a quedar con el 5 de igual forma si quiero incluir un elemento de tipo double pues solamente me voy a quedar con el 4 y el punto 3 va a desaparecer porque este arreglo solamente maneja datos de tipo entero también podemos decir que este arreglo tiene sus elementos en posiciones contiguas de memoria por lo cual decimos que primero se encuentra en la primera posición se encuentra este, después se encuentra este, después se encuentra este elemento después se encuentra este elemento y así sucesivamente por lo cual decimos que se encuentran en posiciones contiguas de memoria cada uno en este caso por tratarse de enteros se encuentra separada por 4 bytes de igual forma podemos decir que las estructuras contiene elementos o variables o datos de diferente tipo pero también se encuentran en posiciones contiguas de memoria y para tener esto más claro lo vamos a poner con un siguiente ejemplo nosotros vamos a crear una estructura pero primero tenemos que crear el plano o el prototipo de dicha estructura para que a partir de ahí nosotros podamos crear objetos y utilizarlos utilizando los atributos y los datos que tiene dicha estructura en este caso para crear el prototipo o el plano de la estructura nosotros tenemos que poner la palabra reservada struct y más adelante tenemos que poner el identificador de dicha estructura en este caso es persona persona es el identificador de la estructura que nosotros estamos creando y para cerrar nuestra estructura tenemos que poner un punto y coma entre llaves nosotros tenemos que poner las funciones y las variables que va a tener dicha estructura en el caso de las estructuras no se tiende a utilizar funciones pero aún así cabe destacar que si se pueden utilizar funciones dentro de una estructura lo más común será utilizar funciones dentro de las clases que será un tema que veremos más adelante mientras tanto diremos que la estructura se utiliza normalmente para almacenar variables de diferentes tipos que se encuentran en posiciones contiguas de memoria pues bien en pocas palabras que podemos decir de una persona una persona tiene un nombre por lo cual es una cadena de caracteres con el identificador de nombre que va a tener 30 bytes para almacenar 30 caracteres nosotros podemos almacenar en 30 caracteres el nombre de cualquier persona bien también vamos a crear un apellido que también lo vamos a almacenar en una cadena de caracteres de 30 espacios para poder almacenar cualquier apellido y también nosotros diríamos que una persona tiene una edad por lo cual lo vamos a guardar como un entero que almacena una edad y por último diremos que una persona también tiene un sexo y este lo vamos a poner en vez de ponerlo como una cadena de caracteres lo vamos a poner como un carácter solamente porque en el caso del sexo diremos que una persona es masculina cuando el carácter es M y es femenino cuando el carácter es F por lo cual aquí ya tenemos nuestra estructura persona con la cual nosotros vamos a poder crear objetos de esa persona que tengan nombre, apellido, edad y sexo bien para nosotros crear un objeto de dicha estructura lo podemos hacer aquí en este espacio entre el punto y coma y entre la llave que cierra podemos crear nuestros objetos de dicha estructura en este caso voy a crear un objeto que se va a llamar persona 1 y esta persona 1 va a tener estos elementos va a tener un nombre, un apellido, una edad y un sexo para que nosotros podamos utilizarla pues simplemente lo hacemos llamar en nuestro main o podemos hacer la inclusión de esos datos fuera del main pero en este caso lo haremos dentro del main y diremos que persona 1 que es el objeto que nosotros acabamos de crear ponemos un punto para acceder a un atributo de los que tiene nuestra estructura persona y en este caso le voy a poner el atributo nombre yo le voy a poner el nombre de Laura y le voy a poner un apellido de Rodríguez también esta persona tiene una edad y le vamos a poner que la edad es de 19 años y por último tenemos que incluir el sexo que obviamente es femenino por eso ponemos una F que es solamente un carácter pues bien así llenamos los elementos de nuestra estructura pero ojo aquí recordemos que esto es una cadena de caracteres y nosotros no podemos modificar una cadena de caracteres simplemente asignándole una cadena de caracteres si recordamos para que nosotros podamos modificar una cadena de caracteres tendremos que aplicar un bucle for y poner cada elemento en su correspondiente espacio de memoria de la cadena de caracteres por lo cual eso es muy complejo y nosotros simplemente vamos a utilizar una función que se encuentra dentro de nuestra librería o más bien dentro de la librería que tiene C-String que puede manipular las cadenas de caracteres para darnos distintos resultados todo el manejo de las cadenas de caracteres ya es un tema que vimos si quieren conocer más de eso ir a videos pasados y bien pues nosotros no podemos entonces asignar a una cadena de caracteres simplemente de esta manera por lo cual esto nos marcaría un error de compilación entonces yo voy a utilizar una función que se encuentra dentro de nuestra librería dentro de nuestra librería C-String para poder asignar esta cadena de caracteres a este atributo de nuestra estructura persona pues bien aquí vamos a modificar y voy a poner hacer la llamada de la función strcpi que es para asignar una cadena de caracteres a otra cadena de caracteres bien ponemos aquí entre paréntesis y vamos a decir que persona punto nombre nosotros le vamos a asignar el valor de Laura y de igual forma vamos a hacer exactamente lo mismo con la cadena de caracteres del apellido vamos a poner aquí la cadena y aquí decimos apellido y aquí ponemos Rodríguez y ahora sí ya inicializamos los elementos de nuestra estructura persona 1 por lo cual persona 1 va a tener el nombre de Laura también persona 1 tendrá el apellido de Rodríguez persona 1 tendrá la edad de 19 años y el sexo de persona 1 será femenino para nosotros poder imprimir esto en pantalla pues simplemente hacemos uso de nuestro objeto de salida y hacemos la referencia de cada atributo de nuestra estructura ahora sí podemos decir que la forma en la que nosotros podemos acceder a los datos de nuestra estructura es mediante el punto ponemos el objeto o el identificador del objeto de la estructura que en este caso es persona 1 ponemos el punto y después ponemos al atributo que nosotros queremos ingresar pues bien simplemente compilamos y nos aparece el nombre de la persona 1 que es Laura nos aparece su apellido que es Rodríguez nos dice que tiene 19 años y el sexo es femenino por lo cual aquí tenemos algo diferente a un arreglo un arreglo contiene varios elementos y todos son del mismo tipo de dato y aquí una estructura tiene varios elementos pero todos son diferentes tipos de dato aquí tenemos dos cadenas de caracteres un entero y un carácter por lo cual podemos decir que esta es una estructura dinámica de datos porque puede almacenar diferente tipo de datos tomando en cuenta que también puede almacenar funciones pero eso lo veremos más adelante con las clases y como tal pues esta es la forma en la que nosotros podemos asignar los atributos que tiene nuestra estructura para poderlo nosotros utilizarlo pues bien esta es una breve introducción acerca del tema de las estructuras y en los siguientes videos continuaremos hablando de las estructuras nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias!